El estudio realizado en 2013 por la Corporación Latino Barómetro, divulgado recientemente, volvió a destacar como casi todos los años desde hace un tiempo, en el caso venezolano, que es un fenómeno difícil de comprender. En esta oportunidad, el calificativo apunta a las valoraciones de los encuestados, quienes expresaron su apoyo a la democracia.